¿Cómo están? Espero que estén muy bien. He estado viendo por ahí que dicen lo dicho. Optimus Prime está bien ro... y que está muy fuerte y que no sé qué. Entonces, estuve farmeando un poquito, poquito. Tengo tres mil en el Unicrons. Oye, ¿crees que cuando salga la tipa, men? Porque la tipa viene después de ese tipo. ¿Te cuenten el Unicron que farmeaste para el tipo? Yo creo que no, ¿verdad? Ojalá que no, wey. Ojalá que no, porque ya de por sí todo es muy fácil. Ojo, creo que me va a tocar. Oye, vete a la Burger, ¿puedes hacer una evolución directamente? Ah. Ah. O sea que te dan primero el primero y luego te dan la evolución clásica y luego que me van a dar la Super. O sea, la próxima de la Super solo son piezas. Es que todo esto siempre está medido, ¿eh? Ah, es un lote de mojis. Vete a la Burger, yo quería un Unicron, wey. O como no, un Optimus Prime. Es un emote, wey. Vete a la Burger. Tuki, nueve pesos. ¡Ojo! Si tiene tres estrellas. Sí, wey, te dan la Super directamente. ¡Soy el camión! El camión. Pues ya todo lo demás, ¿qué es, wey? Más emotes. Tuki. Ok, porque todavía hay otros dos de Optimus, wey. Super big. Por cierto, men, quiero abrir mis estrellas pronto. Yo creo que al rato las abro a ver si me toca una Ultra o algo así. Uf. Ojalá me tocara un Ultimate, ¿eh? Pero creo que no te puede... No tendrías... Está muy bonita, wey. Está muy bonita esa. No tendrías sentido que te toque una Ultimate, wey, cuando no tienes una Ultra, ¿sabes? O sea, no me da el sentido, pa. No me da el sentido. ¡Ojo! ¡Chu, chu! La mano de la paja. Ya está para ir a la última. A ver, permíteme ponerme los emotes. Ok, necesito que en estos 10 segundos aquí me pongan, por favor, al camión. Porque si no, no voy a poder jugar con él, wey, porque resulta que toca cada 15... Ajá. Cada 15 minutos se reinicia eso, ¿no? Camión. Gracias, wey. Ah, no, cada 12 minutos. Gracias, wey. Gracias. Porque si no, iba a perder aquí mucho tiempo, ¿eh? O iba a tener que grabar otra cosa. Gracias, wey. ¡Suu! ¡Ay, mi madre, el Unicron! Ok, no es contra el Unicron, pero bueno. De hecho, solamente tengo dos partidas para el Optimus Prime, wey. Porque cada una dura... Bueno, serían tres, realmente, pero... No lo sé. Ok, recargo. Mira, voy a agarrar duende, pa. Para tener dinero y abrir más cofre rápido y a ver si ya consigo un Optimus Prime rápido de pura suerte. Y si no... Pues bueno, no me importa. Vamos hacia acá. Vamos hacia acá, pa. Un Optimus Prime. Bandida. Bandida. Gema. Gema bandida. Men, yo no sé qué tan buena es la estrategia de los duendes, ¿eh? Creo que es malísima, pero, wey. Ya no voy a agarrar más duendes, pa. O sea, con uno grandote creo que está bastante bien. Si te fijas, tu squad crece rápido, wey. Pues... Uy, dinamiques, men. Están rotísimos. Quiero grabar un video para donde solamente agarro dinamiques. Te aseguro que la reviento. Uy, la vi. La vi. Está muy bien, pa. La vi. ¿Qué rayos de mo... Ah, era de la... Gema, ¿no? De la, digo, de... De la gran mina, wey. Sí, es cierto. Ese es muy bueno. ¿Por qué ese wey va tan recio, man? Trae al velocista. Voy a agarrar esto. Porque tal vez ocupo curar gente, pa. Un medica, ¿eh? No hay chica tanque, men. Mira, aquí debería haber un tanque, pa. Y está esta cosa. Así que no haber un chica tanque. Me parece bien porque está muy fuerte. Así que, bueno... Es que nunca es divertido cuando una chica tanque te funa, ¿eh? Pero siempre es divertido ser la chica tanque y funar, gente. Eso sí. Eso sí me gusta. Ok, cuidado por acá arriba, pa. Hay que furarnos a este. Lo malo del Optimus Prime es que sale hasta el final, ¿no? Según yo, ya debería tener la habilidad de curar. Así que me voy a ir a lo loco, pa. Ah, y como el médico me cura, men. Mira, el Optimus Prime, wey, mientras le pegan me curaría. Entonces el medic curaría Optimus Prime. Y Optimus Prime me cura. Y el medic cura Optimus Prime. Y básicamente así dominaremos el mundo, wey. Dominaremos España. Recuperaremos el oro, pa. Y nos haremos una Vladimir entre Español y México, uniendo por fin los países. Está. Aquí recupero. Men, voy mal, eh. Voy mal. Ese wey tenía un primo. Me gustaría quebrármelo nada más por eso. Porque acabo de conseguir la skin de... Mejor me callo, pa. Sí, mejor me... Vamos, Bob Esponja. ¿Tuki? No, vete a la burger. Es que, ¿por qué voy hacia delante y hay un cabrón y voy hacia atrás y hay otro y... Tengo un duende, wey. ¿Sabes? Soy débil. Este wey cayó en lo más troste de la trosticidad. A ver. Vamos aquí con calma. Mina de gema. Vamos en medio, vamos en medio, vamos en medio, vamos en... Gemita, gemita, gemita. ¿Tuki? ¿Tuki? Por cierto, ¿tú crees que gemita sí le haya puesto el cuerno ahora? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... Es que, ven, la gente tiene que tener... Tiene que ser consciente de una cosa, wey. Un buzote, perfecto. Tiene que ser consciente de una cosa. Si hay gente que le pone el cuerno a gente. Es obvio, ¿no? Si pasa. Si pasa un montón. Yo creo que a mucha gente que esté viviendo esto le habrá pasado. A mucha gente en general le habrá pasado. En lo personal, creo que solamente me pasó en la secundaria. Pero era literalmente que estamos bien enanos. No sabemos ni qué pedo, ¿sabes? O sea, es como que ni cuenta. Pero ya en una relación así seria... Bueno, es que tampoco sabes qué tan seria era, wey. O sea, no sabes qué tan en serio se estaban tomando entre ellos. Porque te voy a decir una cosa, wey. Después de un tiempo ya cuando eres grande. Ya como que dices... Bueno, esto no me lo voy a tomar en serio hasta que pase esto. Y ya tu definición, wey, es de que una relación es seria, wey. Hasta que llevan dos años o algo así. Y mientras tanto, si se acaban y te duele, ¿sabes? O sea, entonces... Ajá. Y sí. Y el hecho de que ponga cuernos una persona a otra persona. No quiere decir que sea una mala persona. ¿Sabes? O sea, no tiene que ver con persona. Más bien una mala pareja, sí. Pero una mala persona no. Tal vez eres una persona un poquito... De esas que no quieres así en tu life. Pero no necesariamente es una mala persona. Entonces es complicado. Oye, y mi Optimus Prime, puñeta. Veinte segundos, pa. Y el desgraciado este nunca, París. Optimus Prime. Optimus Prime, wey. Que se quede en la cama Juan, Optimus Prime. Se la merece, wey. La defendió más que a ella. Maldita sea. Viva Juan y su cama. Gato madre, vámonos de aquí. Ay, me cayó un... Me aplastó un primo, wey. Y ni siquiera tenía skin de primo otra vez. Digo... Mira el emote, mira el emote. Uf. Men, no me tocó el puñetas del Optimus Prime, wey. Vete a la... Ok, ahora porfa que me toque el modo de cofres épicos a go-go. Go-go-go. Y ahí ya habría Optimus Prime. Pam. ¿Rápido? Mira, cofre. Optimus Prime, Optimus Prime. Cofres épicos, cofres épicos. Optimus Prime, cofre épico. Optimus... Ojo 3, perfecto. Unicron y otra cosa. Unicron y cofre épico. Ay, vete a la burger para pollitos. ¿Eso qué? ¿En dónde? En la bahía de no sé. No, hermano, esto va a estar horrible. Si es Unicron, necesitamos cosas que nos curen mucho daño. Bu. Creo que Bu es bueno, eh. Porque te puedes quebrar fácil los tanques que va dejando Unicron. Y esos tanques dan muchísimo loot. Bueno, de hecho, Unicron Booth de los quiebras fáciles. Es que, güey, el evento Unicron es un evento tan increíble. O sea, te hacen mucho daño. Hay un montón de... Ah, tenía que haber venido al centro, güey. Porque la gente no suele ir al centro rápido cuando es esto de Unicron, güey. Pero hay un montón. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Recompensa, papi. Recompensa. ¿Tú quién? Recompensa. Y seguimos recogiendo Unicron, güey. Porque tal vez sirva para la tipa. No creo. La verdad, ojalá que no. Pero podrías... Vete a la burger. Ve lo que me pegó, güey. Me robó el pollo, güey. Voy a arragar el médico de una vez, güey. Porque este modo sí es terror, güey. Este modo sí es terror. ¡Bombazo informativo! Lo reventé. ¿Tú quién? ¿Este le quiebró algo? Padrísimo. Me quedó la caja. Men, no pego nada, güey. Tengo dos gallinas asquerosas, güey. No hago nada con eso. A ver, aquí... Qué ganas de agarrar el Rey Royal, eh. Pero hasta prefiero a Boo, güey. La verdad. Es que el Rey Royal... Dan ganas porque es épico, men. Pero se te quitan las ganas porque sabes que es un épico medio malardo. Los guardias son bastante decentidos. No sé, no sé. Es que el Rey Royal... Es como que... ¿Tú crees que se puede decir así de... Ay, el Rey Royal es malo? Porque siento que no. No es como el Dr. T. ¿Qué puedes decir auténticamente? El Dr. T es una basura. El Dr. T sí es una basura, güey. Señalos francos. ¿Tú qué? Porque lo bueno es el cangrejo. Y de hecho el cangrejo no te sigue, güey. El cangrejo se va a tomar por culo a donde quiera. ¿A poco quieres pelear conmigo? Ese güey tiene un bárbaro ultra, eh. A Wilson me salió llave. Tiene un bárbaro con pelo reggae. Tiene un bárbaro rubia. Tux. Tux. Robame un pollito que no me va a servir de nada. Uy, este es mío. Dame chave, por favor, mi amor. Una chave. No me dio nada, gracias. Eh, otro boo. Necesito a mí. Optimus Prime. Ay, vete a la burger, güey. Neta, güey. Tengo aquí a probar al Optimus y hoy no me sale, güey. Tux. Tux. Ese güey tiene un Optimus Prime, güey. Se ve bien guapo, men. Yo no tengo nada. A ver. ¿Tú qué? Bueno, todavía falta para el último minuto. ¿Para qué es cuando salen los epicardos? Men, creo que el desgraciado que tengo atrás, güey, tiene un Optimus Prime fusionado. Hazme el favor. No, no es cierto, ¿verdad? Porque la habilidad de Optimus Prime, la inicial, güey, es que es grandote para como fusión. Entonces, creo que no ha de ser fusionado. O quién sabe. Ok, este men, el pollito, el pollito picando un tanque. Es bien surreal, güey. Un pollito picando un tanque. ¿Otro medic? Otro medic me gusta. ¿Dónde está Unicron? Hay que ir a corretearlo, pa. Porque es el que da buena recompensa, men. Y para eso agarré a Boo y ya tengo un Boo bastante... Uy, tanques, tanques. Mira, 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 mira. De hecho, me lo bajo bastante rápido al tanque, eh. Mira nada más. No me dio llave. Gracias, señor tanque. Hijo de la gran. Neta, güey. Neta, güey. Ojo. Spawneé un tanque. Pensé que los tanques solo spawneaban si estaba Unicron, güey. Estos aparecieron aquí en medio de la nada. Muy bien. Mira, el puerco de abajo también tiene Boo para aprovechar los tanques, güey. Otro de estos. ¿Tú qué? ¿Por qué me correteas, güey? Ok, si se quedaba me iba a ganar, eh. No se dio cuenta. Porque tengo un squad bastante mal. Ven lo que pegan los tanques, güey. Es mi alfa. Max. Treinta y cinco segundos. Llave, gracias. Necesito un Optimus Prime. Un gato más. Optimus Prime. Güey. Optimus Prime. Ok. Aquí, aquí. Aquí está Optimus. Aquí está Optimus. Un gato. Neta, güey. Tus jaladas. Aquí. Ahí no estaba, banda. Pero ya no me da para comprar otro cofre, ¿verdad? Ojo sí. Ojo sí. Vamos. Vamos. Optimus Prime. No quiero vivir. Ven, vete a la burger. ¿Esto qué sentido tiene, guacho? Bendigos pollos viscos, me cae. No, no. Men, la vida no tiene caso, güey. A veces, güey. A veces la vida... No tiene caso, güey. Lo mejor que puedes hacer es una Vladimir y a dormir, ¿sabes? O sea... A ver, ¿última? ¿Sí alcanzo? Sí, dos minutos. Perfecto. Cofres épicos a Gokó. Cofres épicos a Gokó. Cofres épicos a Gokó. Cofres épicos a Gokó. Épicos, épicos, épicos. Y Catumán. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Fiesta de piñata, güey. Porque la piñata da mucha recompensa. Entonces, puede... Ajá. Hay que ir a mucho daño. ¿Cuánto se llevaba? Ay, vete a la burga. Gallina, 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 gallina. Velocidad. La gente menosprecia mucho a la gallina, ¿eh? Pero no se dan cuenta de que da una velocidad increíble. Ay, ahora que lo pienso para este modo, tal vez no es lo mejor, ¿no? Porque las piñatas de por sí tienen que dar turbos, ¿no? ¡Rápido, rayo, láser! Necesito el dinero, rápido. Eh, bárbaro. ¿Está bien? ¡Bárbaro! Mira mi pollo, mira mi pollo. ¿Viste mi pollo? Mira mi polla. Tux, tux, tux. Me quebraba eso. Vamos, piñata. Que le agarró un dinamá y ¿qué? Pero primero fusiones. Primero siempre ve fusión. Primero siempre ve por tu fusión, papi. Porque es lo que te ayuda a avanzar resistimos. Aquí de una vez. Abro cofre. Otra gashina. Chicken. Gashina. Por si no sabías, güey. Chicken en inglés es gallina. Open English. A ver... Boo. Entonces, ¿por qué un Boo? Pues porque puedo y quiero y es guapo. Eh... Afecta la Boo. Men, ¿por qué me ponen abajo un Rey Royal, güey? Pero nunca salen puñetas del Optimus Prime. ¿Será porque nadie juega el Rey Royal, güey? Es basura y el juego lo sabe, pa. Y quiere fomentar su uso por alguna razón extraña, güey. Capitalismo. ¿Tux? ¿Comunismo? A ver. Optimus Prime. Bueno, ahorita no tiene sentido buscar Optimus Prime, la verdad. Es el minuto dos, güey, apenas. Son. Son. Es que si te fijas, el último minuto es el menor, güey. Porque solo queda un minuto, ¿sabes? En el minuto dos todavía te quedan dos minutos. O sea, ¿entiendes, güey? O sea, por ejemplo, el cofre común, güey, pues está toda la partida. En toda la partida puedes conseguir comunes. Yo quiebré la piñata. Soy como Jesús. Ojo. De hecho, estuvo soltando llaves antes. Oye, la piña... Vete a la Burger, güey. La piñata puede soltar llaves antes de que te la quiebres, güey. Esa no me la sabía. Tengo dos llaves. ¡Rasholase! Ay, yo quería agarrar esa. La piñata puede soltar llaves, güey. Nada más por estarle pegando. Qué bestia. No me la sabía. ¿Tú qué? Ahorita se sale otra piñata. Voy a irte a pegar de nuevo. Saqué dos llaves gratis. Güey, qué hack, ¿eh? Qué hacker. Bombazo informativo. Tuki. Ok, ok. Y mira, todavía tengo 10 turbios para seguir molestando, güey. Dynamike. Salió piñata. ¿Hay piñata o no hay piñata? Dynamike. Hay piñata, hay piñata, hay piñata, hay piñata. Aléjate de la piñata, perro. Llave, 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 llave. Le salió una llave a ese, güey. ¿Cómo te atreves, animal? Ojo, ahí una. Se llevaron todo, güey. Agarró una llave nada más, pero bueno. Guarda el medic por si acaso. Estoy comiendo mucho daño. Tuki. Está muy padre, güey. Yo no sabía que la piñata te podía soltar llaves así porque sí. Está increíble, güey. Le quebró un bubu. Perfecto. Otro medic por si acaso. Este está afunadísimo, güey. Este está reventadísimo. Dejen pasarle nano a este, güey. Yo me lo voy a bajar. Otra llave. Es que tú imagínate, güey, que para conseguir una llave necesitas quebrarte una... Optimus Prime. Bip, bub, bub, bub. Estoy Optimus Prime. Ok, hay una piñata en medio. Vamos por la piñata en medio. Vamos por la piñata en medio. Bip, bub, bub, bub. Piñata. Bip, bub, bub. Ya ves. Bip, bub. No me soltó ni una. Me lleva la burgueta. Bip, bub, bub, bub. Hijo de la gran... Me encanta, güey. Por fin lo conseguí. Estoy todo trabado. No sé qué está pasando aquí. Otro Optimus Prime. Sexo. Bueno, no sé qué dijo, la verdad. Optimus Prime. Foy a... Ojo, este es de oro, güey. Es Gucci, eh. Piñata Gucci. Llave, llave, no veo, llave. Me lleva la burgueta. Oye, creo que solo las primeras te dan llave, eh. Siento que la última ya, ¿no? Debería pelear, güey. Debería agarrar un conflicto bélico o algo. Para ver si sí es cierto. Ojo, 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 ojo. Oye, yo no vi si me bajó ni dades, güey. Pero no. Mi cofre valía 50, güey. No me bajó nada. No me bajó nada, güey. No me bajó nada, güey. Es que si lo piensas, güey. Si los dos Optimus Primes reciben daño, los dos te curan y el médico los cura, entonces te vuelves una máquina de la curación, güey. Ojalá se pudiera ver cuánta curación recibiste, güey. Pero no se puede ver nada de eso porque no te ponen esa ficha técnica, güey. ¿Qué te pasa, Squad Booster? Quítate tú, güey. ¿Qué te pasa, Squad Booster? Mete fichas técnicas, güey, como en el LoL, men. ¿Eh? Siete shellys, perfecto. Ok. Pues ya está. Al final sí lo probé y no sé decirte si es bueno o no. Me quebré un Squad, pero no sé. Porque pues no se ve, güey. Mira, un defensor titánico, grande como una unidad. Ajá. Luego dice, tras recibir daño, ataca con su hacha de energón. No lo vi. No lo vi porque me tocó hasta el final, güey. No vi nada. Y luego ya su poder de ser camión cura al Squad al recibir daño. Está bien, ¿no? Luego le van a meter la Ultra y la Ultimate, yo supongo. Está bien, güey. Está bien. Yo te quiero, Optimus Prime. Da tu madre. ¿Sabes qué? Yo creo que ya no le van a meter nada, güey, porque se va a acabar la collab. Bueno. Ahí nos vemos, banda. Bye. Chao, chao.